Yo por ti, tú por mí 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 Nena por favor, no quiero que te vayas Nena por favor, no vivo ya sin ti Nena por favor, no quiero que me dejes No quiero ni pensar, ¿qué puede suceder? Olvida los problemas ya, el mundo es de nosotros Olvida los problemas ya, solo somos tú y yo Pero no pienses nunca más, un día separarnos Sabes que lo hago por ti, y tú lo haces por mí Nena por favor, no quiero que te vayas Nena por favor, te voy a hacer feliz Muy feliz Yo por ti, tú por mí 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 Yo por ti, tú por mí